Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Soy Virginia Pardilla y te doy la bienvenida una vez más a mi canal. El amor entre hermanos se construye con una convivencia, se sustenta en los lazos de sangre y del corazón. Pero muchas veces en esta relación hay pleitos y los padres no saben cómo trabajar esta circunstancia de cuando los hijos están peleando todo el tiempo y solo dicen mis hijos están siempre como perros y gatos. Hoy quiero darte tips y estrategias para poder trabajar que tus hijos se lleven bien, estén en armonía y cómo superar los pleitos entre hermanos. Para evitar los pleitos entre hermanos es importante promover desde el amor un clima de respeto entre todos los miembros de la familia y esto incluye a los padres. Cuando ustedes se respetan como padres y ustedes promueven un clima de amor y respeto entre ustedes, es mucho más fácil que el niño lo pueda hacer con sus hermanos. Y por el contrario, si ustedes no se respetan, se maltratan como padre, pues entonces el niño lo va a imitar también o puede imitar esta conducta con sus hermanos o con cualquier otro miembro de la familia o hasta con sus amigos. Otra de las razones por las cuales a veces los hijos pelean entre sí o los hermanos pelean, es porque a veces los padres sin querer pueden mostrar preferencia por uno de los hermanos o no compartir en equidad con cada uno de ellos. Cada uno de nuestros hijos necesita tiempo y necesita tiempo para compartir con los hermanos todos juntos, pero también que tenga tiempo para compartir cada hijo con su padre separado. Enseñenle a sus hijos normas de agradecimiento y de cortesía. Los buenos modales evitan los conflictos con todas las personas y mucho más si establecemos una convivencia en la cotidialidad de respeto entre los hermanos, donde por cada cosa que se haga se da las gracias, se pide por favor, pues eso va a propiciar un buen ambiente. También trate de que sus discusiones no sean de manera frecuente. Es mejor promover el diálogo, la conversación, la comunicación asertiva, afectiva, puesto que la falta de afecto en las conversaciones que se convierten como en discusiones o esa falta de respeto, pues va llevando a un trato generalizado y ese trato se va convirtiendo en un trato quizás incorrecto. Enseñenle a sus hijos a hablar con una comunicación, donde sea en un clima de respeto, donde las palabras hirientes, groseras, no sean parte de su cotidianidad, sino por el contrario, que estén las palabras de gracia, de acción, de agradecimiento, de valorizar a la otra persona, de respetarlo, de amarlo, aunque seamos diferentes. Enseñenle a no hacer juicios, ni tomar decisiones, o sea, juicios de valor, ni tomar decisiones cuando esté enfadado. Muchas veces los hermanos pelean y es porque no les hemos enseñado a manejarse en la calma, a esperar antes de hablar. Debemos enseñar a nuestros hijos que no decimos lo que sentimos de inmediato, sino que podemos calmarnos, pensar y luego volver a hablar con nuestros hermanos o con cualquier persona que estemos enfrentando una discusión. Y calmarse y esperar para hablar es correcto, porque a veces cuando no estamos calmados, decimos cosas que son hirientes o que no sentimos. Fomente actividades lúdicas. Muchas veces los hijos discuten porque están sin hacer nada, pero fomente esa actividad lúdica, no competitiva entre ellos. O sea, enséñenle a compartir, enséñenle a jugar, enséñenle actividades que puedan realizar junto como hermanos. Y nunca, nunca, nunca compare a su hijo con nadie. A nadie le gusta que lo comparen con nadie. Y mucho menos que nos comparen con nuestros propios hermanos. Los padres a veces cometen esos errores de comparación y al compararlo, pues entonces está creando un clima que no es sano entre los hermanos. Evite generar la percepción de que hay un hermano que está bien y hay uno que está mal. Uno que siempre hace las cosas bien y uno que siempre lo hace mal. Cuando lo etiquetamos de esa manera, pues estamos poniendo entre ellos como una especie como de enemistad, porque tú eres el perfecto y yo soy el que siempre estoy equivocado. Enséñenle a compartir, a disfrutar las cosas que tienen en común. Quizás son diferentes muchas cosas, pero quizás tienen muchas cosas que le gustan a ambos o que son cosas en común. Enséñenle a ver esas cosas que a ambos les agradan, que a ambos les gustan. Supervise que estén viendo programas de TV, que no jueguen con violencia, porque a veces la violencia que ven en esos programas, pues entonces genera más violencia. Esfuércese en tener un clima positivo, en hablar en un tono de voz correcto, en premiarlo cuando se porten bien, en premiar el buen comportamiento, la amabilidad, el reconocer cuando hay un buen trato. Cuando reconocemos que hay un buen trato y lo felicitamos por esto, pues entonces va a generar el deseo de querer siempre portarse bien. Cuando los hermanos disputan, no díbelo a que ellos solucionen su problema de manera amigable. Dígale, ok, esa situación entre ustedes, vamos a trabajarla. Busquen una solución, lleguen a acuerdo, negocien entre ustedes y me dicen cuál fue la solución que llegaron entre los dos. Es recomendable a veces ignorar pleitos pequeños, sobre todo aquellos que no tienen agresión o insulto. Pero, si vemos que tienen agresión o insulto, debemos de intervenir. Si no, lo recomendable sería decir, lleguen a un acuerdo entre ustedes, pónganse de acuerdo y me dejan saber. Entender también que muchas veces los celos pueden ser normales y sobre todo sentirlo por un hermano. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos celos? Cuando se trabajan y que ellos entiendan que los ama a todo por igual y que cada uno de ellos ocupa un lugar y un espacio en su corazón. De tal manera que no tienen que sentir esa necesidad de competencia porque usted como padre habla y lo ama y tiene el tiempo y le dedica y tiene amor por cada uno de ellos. Trabaje esa emoción que ellos sientan, que ellos puedan expresarse, que puedan ponerse de acuerdo, que puedan hablar como hermanos, que puedan decir qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan para que entonces puedan sentirse mejor. Enséñelo a reflexionar sobre su comportamiento, enséñelo al trato de respeto, enséñelo y motíbelo en la unión familiar. Enséñele cómo saber y cómo actuar en momentos difíciles, que las peleas entre manos a veces son naturales, pero que no es bonito ni bien que estemos todo el tiempo peleando. Así que vamos a crear un clima de paz, de tranquilidad en el hogar. Enséñelo a ponerse de acuerdo. Siempre va a haber uno que va a tener que negociar y otro que va a tener que ceder o aceptar. Y que en una negociación, pues no siempre todos ganan, que ganar, ganar. Es que yo cedo y tú cedes. Tú ganas y yo gano. Entonces cuando veamos que ese clima y esa atmósfera en el hogar vaya mejorando porque los hermanos van a dejar de pelear, usted también se sentirá mucho más tranquilo, mucho más feliz, mucho más seguro y verá que entonces su familia va a hacer un remanso de paz, tal cual usted ha anhelado y quiera. Hemos llegado a la parte final de este videoblog. Suscríbele a mi canal, activa todas las campanitas de notificaciones para que no te pierdas los próximos contenidos tan interesantes que tengo para ti. Dale me gusta, déjame aquí tus comentarios, comparte con tus amigos y hasta el próximo video.